de celebración máxima porque hemos llegado a la cuantiosa cifra de 100 seguidores así que chicos la ocasión lo merecía elegante no para la ocasión así que bueno creo que esto va a ser costumbre vale cada cada cero que añadamos a los cada cero que añadamos a al total de mis suscriptores en el canal de youtube a vestir para la ocasión de acuerdo pero sí chicos hemos llegado a los 100 suscriptores de hecho aún 99 pero próximamente vamos a llegar en un día así que creo que era idóneo vestirme para una ocasión tan especial el inicio de este canal esto es algo histórico nunca nunca se va a repetir algo así creo que es algo importante me está dando un por culo especial digno de esta ocasión voy a bajar un poco perfecto let's go baby 10 subs baby quien lo diría parece que fue ayer cuando empezamos let's fucking go 10 subs bueno me queda bien el traje o no chavales no es el traje más caro del mundo vale pero pero la percha que tengo yo la tiene muy poca gente de acuerdo así que eso le sube nota no es el traje más caro del mundo vale pero la percha que tengo yo la tiene muy poca gente de acuerdo así que eso le sube nota sin duda alguna le sube muchos puntos muchísimos es una barbaridad ah linardo cabronazo clinar para reaccionar al nuevo ep de kit mason god me queda me queda como un guante cabrón oye tenemos no tenemos mucho que reaccionar hoy en cuanto a artistas consagrados así que creo que puede ser el día en el que reaccionemos obviamente a tu ep esto sin duda alguna y además vamos a bajar un poco esto voy a bajar un poco esto oye pero en serio he llegado ya los 100 subs o no es que me quedaba uno el otro día yo creo que ya tengo que haber llegado el otro día no hoy que lo he mirado de hecho por la mañana pero sí hoy puede ser el día de escuchar tu ep y quizá hacer un poco de música si te parece entre los dos podemos escribir algo buscar un instrumental y escribirnos algo será de los últimos streams este por no decir el último del año vale porque yo ahora me voy a me voy a menorca estoy en en mi isla ahora mismo estoy en mallorca y me voy a ver a mi familia que ya va siendo hora que he ido poco así que en todas las navidades pero voy a estar out eso sí hay vídeos programados en el canal de hecho en navidad creo que hay uno cada día incluso me calenté y los programes son súper seguidos así que de locos qué música escuchas un poco de todo quizá lo que menos bueno tecno y tal eso sí que no no escucho mucho aunque me gusta igualmente pero todo lo que sea rap trap reggaetón pop rock cualquier cosa un día se pasa un chaval que de hecho creo que ha sido mi último vídeo subido que escucha un que hizo como música clásica la hacía el tío con el con el programa de música ponía instrumentos y se montó una orquesta el cabronazo así que cualquier cosa realmente si tienes música tuya propia pasala eso sin duda si quieres recomendar algún artista pues bueno podemos verlo aunque para ver hoy de verdad que no tengo nada prácticamente no han subido ninguna canción mis artistas un poco los que tengo mirados así que bueno vamos a empezar por el ep de mason si os parece porque yo estos días sí que he ido chequeando a ver si subía por cierto el canal está yendo como un tiro vale mejor que nunca es una locura o sea de verdad que estoy súper contento y claro claro he ido chequeando si algún artista de los que suelo mirar subía algún algún tema y hace días que no sube nadie nada pero sí que vi en en el feed tu ep así que dije bueno en cuanto me conecte estará aquí el bono de mason para para que lo reaccionemos un poco así que vamos a ello y si luego tienes tiempo pues yo creo que podemos buscar algún instrumental y escribir un poco porque no tengo mucho que hacer a no ser que me empiece a venir gente a pasarme canciones que también lo podemos hacer cualquier cosa me está bien por eso es último stream prácticamente a no ser que me conecte en dos días o tres pero bueno te recomiendo de kit mason vale pues lo veis no ya sí vale el primero es estoy mal esta la escuchamos ya creo esta creo que no no son todas nuevas no estoy mal no sé por qué me quieres pero ya no quiero ver más muertos o yo quiero un poco de post no mires atrás que puedes no tengo spotify no sé a ver qué se me abre si pongo esto mamá prefieres que lo escucha aquí donde sea es que no tengo esto pero no no puedo tío sorry sorry eres parte del universo siento lejos de orbita chica en serio lo siento un juro que no hay que peor chate ojalá no son porque cuando llegue ahora tengo 100 cuando llegue a los mil un traje un poco más caro cuando llegue a los 10.000 un poco más caro hasta llegar a un traje pepina web sabes cada vez y ir celebrando con más calidad eso sí la percha se va a mantener gente vale la percha no no se va a cambiar no esto no 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 oa y efectos aquí un poco ciberp one me mola cabrón para la letra. Me gustaría que estuviera la letra, eh. Ya que no hay vídeo, moraría unas letras aquí. El efecto se me moda, tío. ¡Oh! Está muy bien ese efecto. ¡Cabrón! ¡Oh! El último me gusta mucho. El que suena al final, me gusta el que más. ¡Cabrón! ¡Esto ya es producción pro! Me falta meterle a la última canción. La última canción dio este pédico. Pero tengo fe que no. Tengo a mi gente y amigos que me apoyan en todo. Fue aquel amor. Tengo la sate de seguir con vida después de lo que pasó. Aunque a pesar de todo, aún me siento muy mal, mal. Porque estoy mal, porque estoy mal, mal. Oye, me mola bastante esta canción, eh. Porque estoy mal, mal. Porque estoy mal, mal. No sé cómo lo has hecho, tío. Lo has hecho tu productor ahí, tu pro. Lo has metido mano, tú. Está muy bien. Me siento pro con este traje. Ah, para los subtítulos. Vale, vale. A ver, esta ya la escuchamos, Fire Project. Esta me rayaba un poco la televisión rota esta, que es parte de la ventana. Me acuerdo que me lo comentaste. Pero por el resto me gustó también. Estoy mal, le meto un... Claro, no sé en qué bajar. Pero por ejemplo... Un 7. Para poder subir o bajar, ¿sabes? Es un ché, le disparo al cuerpo entero. ¿Cómo así que ya me pasaste el juego? Puta, no quiero saber más de dos veros. Te fumando tanto que ya casi te concielo. No me mires más. Que te veo y te venero. No sé que... Aquí con una voz también hay... Por verdad. A todos estos fracasos mando pa'l cenicero. No me digas nada. Ya te creo la parte del... No, esta... Ya la escuchamos, me gustó. Eh... Hay cosas que me gustan más. O sea, por ejemplo, cómo está cantada y tal, y la letra me gusta bastante más. Pero lo de la televisión le resta un poco, eh. Así que le meto un... Un 7 también. O sea, porque hay cosas que le suman, pero hay otras que luego por otro lado le restan. A mí se queda... Son lo mismo... No sé por igual. Eh... Tío... ¡Durito, eh! Era más... Más sentimental, antes. No sé por favor, eh. Ya. Esa sangra no mi cara. Ya. Puta no uso. La prima se va ante la shorte. Ya. Ya. She don't even care. 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 Estoy jugando me de nuevo. Metales por culpa de tu malestar. No quiero ver de las otras cosas. Estoy en un gromo en tanto hablar. Estoy en un gromo en tanto hablar. Estoy en un gromo en tanto mierda, bitch. No quiero manna. Estoy contándolo. Zero, zero, zero por pagar. Me gusta. Pero hay alguna parte que me gusta entenderla, ¿sabes? Si tengo una letra en la pantalla me debería ponerla. Obviamente, pienso que tu intención es que la instrumental suene muy fuerte. O sea, entiendo que es a propósito, pero a veces te juega mala pasada eso porque la letra no se acaba de escuchar del todo, ¿sabes? Porque además está la voz bastante comprimida y no se aprecian tampoco los matices de la voz, ¿sabes? Pero por eso creo que es más culpa también del micro, así que tampoco hay mucho que hacer. ¿Cómo? ¿Se mete Eminem a cantar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cj? ¿Ese planet? Hostia. No, paredes. No, paredes. No, paredes. La en voz Está baneando La instrumental de la última Qué buena pinta Vale, esta Esta no me ha gustado tanto Como las otras Luego te las ordeno, ¿vale? Pero creo que no me Ha gustado tanto Y la próxima probablemente sea la que más me guste Solo por la instrumental Quiero escapar de esta paranoia Quiero olvidarme de tu rostro No sé qué hacer con tu foto Me quiero sentir como en casa La semana que es otro quien te abraza Pero mejor que no lo noto Que por otro sigo roto Estoy viendo el sky Me siento tan mal Te quiero decir Pero no sale de mí Me siento infeliz Me siento infeliz Lo sé falta sobre ti Lo que me gusta Lo que me gusta Lo que pasa Lo que me gusta Quiero ver de sufrir No quiero ver de sufrir Cuando debajo un friend así y la idea creo que es muy buena pero no está del todo bien ejecutada igual que a la primera canción está perfecto en esta la idea es muy buena pero no me acaba de convencer cómo está ejecutada esta parte esto perfecto, la idea es muy buena podría quedar mucho mejor creo que podría quedar mejor aquí dice que está muy bien a ver que es muy bueno no sé qué hacer con tu foto me quiero sentir como en casa la cima que es otro quien te abraza pero me vuelvo al que no lo noto que por dentro sigo roto sigo roto mai cuando pienso en ti no quiero regresar pero te veo lo único que hago es volar lo que hago es volar hay partes que están muy bien metido ese efecto pero hay algunas que le falta una vuelta para mi tío hay partes que es god es producción muy top pero creo que hay alguna parte que le falta algún arreglillo alguna parte es a propósito no sé hay alguna parte que me ha sonado muy bien muy bien metido y algunas lo siento más forzado también yo no estoy acostumbrado tanto a escuchar este tipo de música sé que hay bastantes artistas que hacen algo del rollo y la verdad es que no escucho a nadie pero sé que existe sé que existe como las ordeno complicadísimo la verdad complicadísimo no hay ninguna horrible eso es 100% no me ha parecido ninguna horrible pero a todas les veo algo muy bueno y algo que no me acaba de convencer soy mal para mí la primera es la más neutra en plan no brilla no brilla nada pero tampoco es mala en nada la segunda para mí la instrumental es mejorable si le pudiera quitar el ruido del televisor creo que mejoraría el tema eh pero me gusta mucho como esta rapeada luego esta me gusta que haya un tío hablando inglés creo que quedan bastante bien pero la voz hay partes que no acabo de enterar y en esta hay partes que el efecto queda muy bien queda brutal pero hay partes que para mí no está no está fino tío en alguna parte wow pero que cojones tío para sacarte un EP o sea tiene que ser complicado tener ahí cuatro temas y no sacarlos y curarte los cuatro god yo no me he planteado alguna vez si en lugar de sacar música o sea sacar canciones individuales sacar algo como como un disco y tal pero no he tenido la idea ni ni el coraje tampoco para meterme a hacer algo así que habrá gente que dirá hostia es que son cuatro temas tampoco pero sí sí ponte tú a hacer cuatro temas que el primero quizá ya para cuando lo sacas hace cinco meses que lo que lo escribiste lo grabaste sabes que hasta que tienes todo bien obviamente o sea tú eres muy muy prolífico sabes sacas muchos temas siempre que me conecto tienes alguno nuevo que eso está muy bien pero yo por ejemplo no tengo tanto tiempo para dedicarle a hacer música y para mí cuatro temas quizás es lo que saco en un año y ahora ni siquiera lo he hecho nunca eso diría a partir de ahora y es mi idea o sea que para mí sacar un EP de cuatro temas es bastante complicado y para empezar que no tengo ni idea ni nada de lo que me gustaría hacer pero hostia mucho mérito tío y ya te digo no hay ninguna terrible o sea no no noto que haya ninguna que digas esta de relleno sabes porque ya tenía las otras tres y me faltaba una o sea creo que todas tienen su su personalidad y su idea te pondría tal vez paranoia la primera porque hay alguna parte que los efectos están muy bien esta es bastante neutra pero no falla en nada yo creo así que le pondría la segunda y entre estas dos no lo sé la verdad para mí empate para mí empate entre estas dos no no te puedo decir tercera o cuarta pero bueno buenas chavalote fiera tormenta de arena si tenéis canciones chicos pasarlas es el momento porque cuando me ponga a buscar un instrumental y a escribir quizá me de más pereza a ponerme a reaccionar a algo así que es el momento ehh ¿tenéis algo más? esta es nueva ah vale pues me pasa el tema el chachuchuchuchuchuchu el chuchuchulu y... y además sacaste el dp en una sola en un solo vídeo no lo sacaste individualmente creo que me gusta este formato y además pones en la línea del tiempo así creo que es de lo mejor porque qué otra manera hay una lista de reproducción no sé me gusta bastante así vale pues hakimi de rafa varicia que buen nombre rafa varicia y oro verde víctor s el productor vídeo giro oficial hace tres semanas vale cámara parásito letra de interpretación vale vamos a darle tú no es mi estilo si te das cuenta quería probar algo nuevo pero puede ser que no saque más ir a comprar ya vengo vale perfecto a ver es que claro tu estilo lo marcas tú sabes que no sea tu estilo no es lo que te sientes más cómodo pero no sé que no lo consideres tu estilo tienes tantas canciones tienes muchas canciones que sean iguales y estas son diferentes que tampoco me lo parece yo creo que como artista tu estilo puede ser bastante amplio sabes